Ate Noticias Se vivieron momentos de mucha emoción días atrás en la inauguración del edificio de Ate en la ciudad de Rosario. Trabajadores y trabajadoras afiliadas que salieron sorteados en el marco del programa Vivienda y Refacción recibieron las llaves de su departamento completamente equipado y con todos los servicios. Llegó el gran día que a veces nos resultaba un poco imposible, pero veo que nada imposible. Gracias Ate, gracias por este beneficio. Esperando que llegue este día y se cumplió. Todo el mundo diciéndote, será verdad, será cierto y la verdad, que con fe y esperanza acá llegó el gran día. Muchas gracias Ate. El amor y la confianza en mi Ate, porque para mí es mi Ate. Siempre hablo en primera persona y es un error, pero lo hago porque yo para mí es mi Ate. Hablaba con mi familia, yo le decía ya prontito, prontito me llega a la casa. Siempre decía y siempre pasaba y siempre pasaba y acá estoy. Dicen todos que es un sueño, sí es un sueño, pero para mí esto es real, no es un sueño. Gracias. Soy una de las adjudicadas de una vivienda hermosa que cuenta con dos departamentos, dos patios y bueno, muy felices de poder cumplir nuestro sueño de tener la casa propia gracias a esta posibilidad. Cerramos el año haciendo historia. Ya están disponibles los capítulos 4 y 5 de Historia de Santa Fe, la megaproducción creada por Ate, a la que se puede acceder gratuitamente desde www.ate.org. Esta segunda entrega aborda los períodos desde 1853 hasta 1912 y desde 1912 hasta 1930. Junto a los documentales ficcionados se lanza también el segundo tomo, que comenzará a repartirse en el mes de febrero y la segunda guía de interpretación didáctica. Todos estos materiales ya están disponibles en formato digital en la web de Ate. Inauguración de la delegación Ate en Rufino. En un sencillo acto, referentes gremiales, delegados y delegadas, afiliados y afiliadas, autoridades locales, dieron por inaugurada la nueva casa de Ate en esa ciudad del Departamento General López. Para estar más cerca de los trabajadores y trabajadoras, lo mismo ocurrió en Villa Constitución.